Bueno, muy bien, continuamos ahora y hoy tenemos a nuestra única mujer precandidata a intendente en lo local, en nuestra ciudad y en este caso estamos hablando de Ramona Lobera, que ella va como precandidata a intendente por la izquierda, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, recordanos un poco... Buenos días. Buenos días. Recordanos un poco, bueno, a qué lista representás y el porqué de que vos asumiste la responsabilidad de ser precandidata a intendente. Bueno, nosotros estamos, o sea, yo estoy en el frente de izquierda de unidad, lista 136B, porque, bueno, la otra es 136A, que por ahí se puede generar una pequeña confusión. Eso es interesante que lo aclares, porque a veces esto de que tengan la misma numeración y que lo único que cambie sea la letra, hace que se genere un poco de confusión, sobre todo ahora que estamos en estas PASO, pero que además hay muchos precandidatos. Ya en lo local nada más hay seis, o sea que ya son unos cuantos, si bien uno va a interna, que como sabemos todos los que van a interna son el señor Esteban Dordón y Marcelo Herrera, pero bueno, el resto van solos y son listas independientes. Sí, yo voy con nuestro candidato a presidente Solano, así que bueno, estamos ahí. Y han estado recorriendo nuestra ciudad, tuviste visitas también, vino Nora, el fin de semana, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó en esas recorridas? Bueno, vino Nora de Viallo, que va como candidata a diputada, estuvimos en la planta de Alcor, volanteando nuestras propuestas. ¿Qué son cuáles principalmente? Bueno, o sea, a nivel local, bueno, estamos planteando el tema de las obras sanitarias, bueno, hay que ver, solucionar, creo que hay varios inconvenientes con el tema de salud, porque bueno, hemos tenido, estuvimos viendo muchas quejas por ahí con respecto al hospital, bien, pero bueno. ¿Cuáles son esas quejas, por ejemplo, de espera, de atención, de insumos? Pues, el tema es la espera, la atención, porque estuve viendo por redes sociales que hay muchas personas que por ahí se quejan por la atención, o sea que no son atendidos como corresponde. Pero estamos hablando de destrato, o de que no son atendidos como corresponde porque esperan mucho. Una es esa, como esperan mucho, y otra es, quizás por ahí se quejan, o sea, del médico, digamos. Ajá, del profesional. Sí, del profesional, estuvimos viendo que se quejan mucho porque a veces va, qué sé yo, por decirte, una madre con una criatura, cuestan atender, le mandan enseguida a la casa, hay, yo creo que hay que solucionar un montón de cosas con respecto a la salud, con respecto a los turnos. ¿Creen que tienen posibilidades de pasar a las generales? Sí, sí, yo creo que sí. Sí, estamos confiados. Ok, es la primera vez que te candidateás vos como... Sí, sí, yo sí. ¿Pero has estado en listas en otros años? Sí, sí, acá en Salto, sí. ¿Con Juan Ignacio López, por ejemplo, en la cabeza estuviste en la lista? Sí, en las últimas elecciones sí, estuve como candidata a concejal. ¿Y precandidato a intendente era Juan Ignacio López en ese momento? Sí, en ese momento sí. Perfecto. ¿Y en ese momento también le fue bastante bien, digo, con las... Sí, sí, tuvimos un muy buen porcentaje y pasamos a la general. Fuimos a la cuarta fuerza acá en Salto. ¿Crees que esta vez va a pasar lo mismo? Sí, sí. Sí. O sea, tuvimos muy buena aceptación en los barrios, muy buena aceptación en Arcor, con los empleados de Arcor. Sí, sí. ¿Qué piensan los trabajadores de la lucha que ustedes llevan adelante? Porque ustedes mucho toman la bandera de los trabajadores, ¿no? Que es un poco la bandera que los identifica. Claro, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, mucha gente o como mucho trabajador está viendo, o sea, nosotros estamos trabajando todo el año, o sea, el partido trabaja todo el año. Bueno, y hemos tenido muy buena, ¿cómo es? Aceptación. Bueno, hemos tenido la lucha del SUMNA, que se logró llegar a un convenio, un acuerdo. ¿La lucha del qué? Del SUMNA de los empleados del neumático. Ah, bueno, eso fue una gran situación a nivel país. Sí, sí, sí. ¿Cómo se... a qué punto se llegó? ¿Cómo se solucionó, si es que se solucionó? No, llegaron a... los trabajadores tuvieron, o sea, llegaron a un acuerdo, o sea, lo que ellos proponían y lo que pretendían, y bueno, inclusive hoy tenemos en la lista empleados de la fábrica. Mirá. Así que, bueno. ¿El reclamo de ellos era salarial? Sí. O sea, en base, o sea, en todas las fábricas y en todos los trabajos, bueno, el problema es el salario, y nosotros, bueno, estamos pidiendo el salario acorde a la canasta básica, que hoy está bastante elevada. Y, por ejemplo, ustedes dicen siempre, bueno, que el empleado gane más, está muy bien. Vamos contra el capitalismo, contra las empresas, contra la industria, está bien. Y ustedes como Estado, ¿por qué no...? Como precandidatos a ser Estado, ¿por qué no van contra el Estado también? Y porque el Estado... Que debería regular, tal vez, el trabajo negro, estar más presente, fijarse cómo se trabaja. ¿Por qué el Estado pareciera que no tiene culpa en este aspecto? Porque el Estado sigue siendo cómplices de esos capitalistas. Ah, bueno. O sea, ellos avalan todo lo que hacen los empresarios, las grandes empresas, y, bueno, y se llevan toda la ganancia ellos. Por ejemplo, lo hemos escuchado decir en algún momento que creen que deberían las empresas, los negocios, los comercios, abrir los libros con los que ellos cuentan para conocer sus ganancias, ¿no? Desde el partido de ustedes, algo que plantean ustedes como para ver cuáles son las ganancias, en este caso, de la patronal. ¿No sería eso un poco invadir su privacidad? Invadir un poco también el hecho de que sean propiedad privada. ¿Cuándo termina la propiedad privada para ustedes y cuándo arranca también el derecho del otro? Sí, simplemente blanquear todas las ganancias que ellos tienen. Porque, bueno, siempre el que lleva de perder siempre es el trabajador. ¿Cómo estaría bueno acá, a nivel local, también abrir un par de libros y ver realmente si se están haciendo las cosas como corresponde? Por ejemplo, sería el trabajo en blanco, por ejemplo, a los empleados. El trabajo en blanco. Hemos tenido obras que supuestamente estaban habilitadas para hacer y no se han hecho. ¿Obras públicas? Por ejemplo, sí, obras públicas. El asfaltado a Verdier, que si no me equivoco, yo creo que hace como 15, 16 años que estoy acá y creo que figura como 10 veces asfaltada. La gente se queja, porque mucha gente de Verdier viene a salto a trabajar. Los días de lluvia es terrible. Y, bueno, todavía no se terminó lo de la ruta de acá a Rollo Dulce. Hay un montón de cuestiones que hay que evaluar y ver por qué no se han hecho y todas esas cosas. Exacto. Y hablaste de los barrios. Estuviste recorriendo a los barrios. Algunos barrios ya los conocés. ¿Qué te dice la gente? ¿Cuál es la preocupación más importante o la propuesta que ustedes tienen para los barrios? Bueno, hay barrios que, bueno, o sea, no tienen agua potable. El tema de la cloaca, como estuvimos hablando la otra vez. El tema del asfaltado. Hay mucha gente que, bueno, el tema, la sufren más cuando llueve. Claro. Digamos, las calles son un desastre. Me ha pasado que he ido al barrio para el Balaco, allá atrás, no me acuerdo ahora cómo se llama. De la Resperanza o barrio, sí. Sí. Es un desastre, no puede circular. Hay chicos que tienen que venir al colegio, muchas familias se manejan moto. Bueno, hay que ver. O sea, hay muchas cuestiones para trabajar, digamos, a nivel local. Bueno, ¿por qué deberían, dirigiste a la gente y por qué debería votarlos la gente o tenerlos en cuenta en estas elecciones? Bueno, tendrían que votarnos, bueno, para ver un cambio y para tratar, bueno, a trabajar a la par del vecino de la ciudad de Salto. Y, bueno, esperemos tener una buena aceptación y poder que la gente, bueno, confíe que hay demasiado hace 40 años que se nos están gobernando los mismos. Y, bueno, yo creo que hoy, tanto la Argentina como la ciudad de Salto, tiene que haber un cambio. ¿Experiencia en gestión? Vos personalmente no tenés, ¿no? No, no. Pero, bueno, he sido precandidata a intendente, aconsejal en otra localidad, así que, bueno, hemos tenido en esa localidad, hemos tenido muy buena aceptación. Hemos llegado a lograr como partido y Polo Obrero, que es una organización que trabaja en conjunto con el partido, que hemos llegado a conseguir muchísimas cosas. Vamos a ver de vuelta la placa que, a ver si el operador, ahí está, muchísimas gracias, en Salto y en todo el país. Entonces, esta es la imagen donde podemos ver a Ramón Alovera, obviamente, precandidata a intendente por nuestra ciudad. Gabriel Solano, ¿sí? Como precandidato a presidente de la nación y a diputado. Néstor Pitrola, ¿sí? Esta es, entonces, Partido Obrero, Frente de Izquierda, Unidad, ¿lista? 136B. 136B. Ahí está, entonces, la imagen de quiénes son precandidatos en estas elecciones paso. Vamos a ver qué sucede en las generales, que, como bien decías vos, tienen toda la fe y la confianza de que van a llegar a las generales. Sí, no, no, y tenemos, bueno, o sea, tenemos concejales en gran parte de Buenos Aires, y bueno, y el partido, o sea, ha evolucionado muchísimo. Así que, bueno, tenemos la fe, digamos. Sí, sí, sí. A nivel provincial, nacional y local también. Sí, sí. Excelente, excelente. Bueno, me gusta muy bien, Ramona, muy bien. Hay que tener confianza. Hay que tener confianza, muy bien. Bueno, Ramona, precandidata, entonces, a intendente por el Polo Obrero, el Partido Obrero, perdón, Partido Obrero de Izquierda, al Frente de Izquierda, que ustedes ya los conocemos, a muchos de ellos los hemos visto varias veces. Hoy va, este año, 2023, como precandidata Ramona Lobera, a quien, obviamente, le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Si querés algo agregar, obviamente, hacelo, recordando también, sobre todo, que queda muy poco para estas elecciones, y el domingo ya son las PASO. Sí, no, bueno, agradecer siempre el espacio de ustedes, así que, no, no, yo creo que, bueno, la gente, estamos en todos los barrios, con la propuesta, con volanteos, y bueno. La gente los conoce. Sí, sí, nos conoce. Y tienen buena aceptación, bien vos dijiste, tenemos muy buena aceptación en los barrios, que eso es importante, con los trabajadores también, como bien vos dijiste. Estuvieron el fin de semana en Acoplado Salto también, ¿verdad? Sí, sí, sí. En Arco y en Acoplado Salto. En Arco y en Acoplado Salto. Muy bien. Ramona, muchísimas gracias.